El que honra a madre y madre, tendrá un mandamiento con promesa El ama de planeta rica está de luto, la misma luna le mandó un mensaje al sol Que no saldría porque se encontraba triste, porque se fue un hombre luchador De mi acordeo mi nota se queda en silencio, esta partida me ha dejado un gran dolor Fue que murió mi gran papá, mi lito viejo, hay una lágrima en mi alma y un vacío en mi corazón Hoy no vino la mosca a la miel, a pegar su lambistia Hoy no vino la mosca a la miel, a pegar su lambistia Porque ya no está el viejo Daniel, y solita está mamá Porque ya no está el viejo Daniel, y solita está mamá Anojoso en su alegre despertar, alegraba las mañanas Tus oyentes te van a extrañar, fui a tu casa y ya no estaba Tus oyentes te van a extrañar, fui a tu casa y ya no estaba Ay, 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 padre mío, cuando te extraño Ay, 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 padre mío, tú me haces falta Ay, 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 padre mío, cuando te extraño Ay, 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 viejo mío, tú me haces falta Oh, señor, gracias por el padre que me regalaste El alma de planeta rica está llorando Si el navegante en su barca ya no está Y yo recuerdo cada chiste y tu regaño Esos consejos que me diste papá Yo sé que tú y yo vamos a volver a vernos El día postrero llegaré a donde estás tú Celebremos, nos gozamos y nos reiremos Bajo el amparo y la gracia de mi señor Jesús Tu recuerdo en nosotros vivirá Por siempre, padre querido Tu recuerdo en nosotros vivirá Por siempre, padre querido Vaya tranquilo, viejo Daniel La paz de Dios esté contigo Vaya tranquilo, viejo Daniel La paz de Dios esté contigo Manonoso en su alegre despertar Alegraba las mañanas Tus oyentes te van a extrañar Vaya a tu casa, ella no estaba Vaya a tu casa, ella no estaba Vaya a tu casa, ella no estaba No me hace falta No me hace falta Porque fuimos hechos a imagen y semejanza De nuestro padre Ay, miren esta belleza que hizo el señor de los cielos Miren esta hermosura, hizo el todopoderoso Pero miren esta belleza que hizo el señor de los cielos Miren esta hermosura, hizo el todopoderoso Pero hay gente postera que se la pasa diciendo Y que todito nosotros y que venimos de un mono Pero hay gente postera que se la pasa diciendo Y que todito nosotros y que venimos de un mono Pero miren que está a su lado Miren que está a su lado Análizalo, revísalo A ver si tiene cara de mi corazón Ahora miren pa'l otro lado Miren pa'l otro lado Análizala, revísala A ver si tiene cara de mi corazón Señor, Dios no tiene hijos feos Todos somos hermosos Yo no tiene hijos feos Todos somos hermosos Para el señor de los cielos Para el señor de los cielos Somos especial tesoro Para el señor de los cielos Somos especial tesoro Dios no tiene hijos feos Todos somos hermosos Todos somos hermosos Dios no tiene hijos feos Ay, Julio Calderón Banato La tierra se encontraba desordenada y la hacía Y Dios todos los días Con el poder de su palabra La tierra se encontraba desordenada y la hacía Y Dios todos los días Y Dios todos los días Con el poder de su palabra Pero con su propia mano Inspirada hasta estos días Fue como hizo el hombre A su imagen y semejanza Pero hay que sufrimiento Y con mucha sabiduría Porque hay una serpiente Y es lo que coge lo daña Pero mire que está a su lado Mire que está a su lado Análizalo Revísalo A ver si tiene cara de mi hijo Ahora mire pa'l otro lado Mire pa'l otro lado Análizala Revísala A ver si tiene cara de mi hijo No, señor Dios no tiene hijos feos Todos somos hermosos Dios no tiene hijos feos Todos somos hermosos Para el señor de los cielos Somos especial tesoro Para el señor de los cielos Somos especial tesoro Dios no tiene hijos feos Todos somos hermosos Todos somos hermosos Dios no tiene hijos feos Y el señor celebrará De la peste de sus toras Y se cubrirá Con sus plumas Aleluya Aleluya Hay una enfermedad Llamada el coronavirus Que tiene encerra a la gente Y no la deja salir Hay una montandad Eso no respeta pinta Se lleva al que se traviese Cuidado de coronatín Ahora todo el mundo Tiene la cara tapada Si hay que se tornuda Todo el mundo se va de ahí Cuanto mil un chino Vengo y le saco el cizar Porque de ese virus Nadie se quiere morir Cuando viene un chino Yo me voy pa'l otro lado Porque de ese virus Nadie se quiere morir Un caldo de murciélago Allí fue quien nació Por eso yo me como Piscero con arroz Un bote de murciélago Allí nació ese mal Por eso yo me como Mi yuca vieja está Pero no debo temer Si conmigo está Jesús Pero no debo temer Si conmigo está la luz Un caldo de murciélago Allí fue quien nació Por eso yo me como Mi suero con arroz Un bote de murciélago Allí nació ese mal Por eso yo me como Mi carne vieja está Vivirá seguro Bajo sus alas Si esto pilló a ir a la pluma de oro Sabroso compa Aleluya Hay una enfermedad Llamada el coronavirus Y hasta ahora no tiene cura Nadie lo puede sanar Nadie lo puede sanar Pero en la Biblia está La cura el famoso virus La sangre de Jesucristo Que quema la enfermedad Esos son señales del padre De Dios de Abraham Pa' enseñar el mundo Que tienen que respetar El coronavirus Simplemente es una señal Que eso determina Que Jesucristo viene ya Eso está en la Biblia El primo Cristo lo anunció Es un cumplimiento De la palabra del Señor Un caldo de mociélago Allí fue el que nació Por eso yo me como Misuero con arroz Un moce de mociélago Allí nació ese mal Por eso yo me como Misuero con arroz Un moce de mociélago Pero no debo temer Si conmigo está Jesús Pero no debo temer Si conmigo está la luz Un caldo de mociélago Ahí fue el que nació Por eso yo me como Misuero con arroz Un moce de mociélago Allí nació ese mal Por eso yo me como Misuero con arroz Misuero con arroz Un moce de mociélago Un moce de mociélago Ahí nació ese mal Por eso yo me como Misuero con arroz Mateo 24 dice Que todo esto es necesario que suceda Aleluya Aleluya Mi hermano Iván González Ahí va Ahí va El de encierro a mi me está volviendo loco Salgo para el patio Entro a la casa Tengo marcada la pista del chinchorro En la costilla Aquí en la espalda Tengo marcada la pista del chinchorro En la costilla Aquí en la espalda Me levanto de la cama Vengo y como Abro la costilla y veo por la ventana Miro por las calles que todas están solas Hay comparendos Para que salgan La camisa no me encierra de lo gordo La mujer ayer me dijo que planchara Que yo no iba a estar en la casa como un rojo Medio trapero Pa' que trapeara Cuarentena cuándo que te vas a acabar Para que yo vuelva a la libertad Cuarentena cuándo que tú te vas a ir Para que yo pueda volver a salir Cuarentena cuándo que tú te vas a acabar Para que yo vuelva a la libertad Cuarentena cuándo que tú te vas a ir Para que yo pueda volver a salir Ayer salí un momentico a la tienda De sorpresa un policía me atajaron Y me hicieron tremendo comparendos Jara sin plata Y bien multado Cuarentena cuándo que tú te vas a acabar Para que yo vuelva a la libertad Cuarentena cuándo que tú te vas a ir Para que yo pueda volver a salir Cuarentena cuándo que tú te vas a ir Cuarentena cuándo que tú te vas a ir Para que yo pueda volver a salir Cuarentena cuándo que tú te vas a ir Quintena cuándo que tú te vas a ir Quintena cuándo que tú te vas a ir Quintena cuándo que tú te vas a ir De Cristo La vecina que hablaba说 Ahora la escuchan Habla de Cristo El vecino que no quitaba malumas A Dios Mede a los inquietos y a Sir Petre Ahora vives escuchando submarinos Y de negritos, y si se puede Y la cosa buena del coronavirus Que nos hizo buscar gritos en el secreto Aunque vamos a salir un poco gorditos Pero llenitos de Nazareno Cuarentena, ¿cuándo que te vas a acabar? Para que yo venga a la libertad Cuarentena, ¿cuándo que tú te vas a ir? Para que yo pueda volver a salir Cuarentena, ¿cuándo que tú te vas a acabar? Para que yo vuelva a la libertad Cuarentena, ¿cuándo que tú te vas a ir? Para que yo pueda volver a salir Ya me he visto como treinta novelas Vino los muñequitos con todos mis nietos Ya dejé sin una poca la perra Ahora voy a ver como me entretengo Cuarentena, ¿cuándo que tú te vas a acabar? Para que yo venga a la libertad Cuarentena, ¿cuándo que tú te vas a ir? Para que yo pueda volver a salir Cuarentena, ¿cuándo que tú te vas a acabar? Para que yo vuelva a la libertad Cuarentena, ¿cuándo que tú te vas a ir? Para que yo pueda volver a salir